Doñi por Oriental, el valor de la coherencia. Y de taco Griezmann, ante de los tres minutos, abrió la cancha el Barcelona. La pelota lanzada baja, punzante con una vaga. A la base, el vertical derecho de un azorado portero a Senjo. Y para mí de taco, el futbolista Griezmann anota la apertura. Va a reclamar de pronto un offside. En la jugada previa, el equipo de Villarreal pasó a ganar Barcelona. Una muy buena apertura por izquierda, llevando y arrastrando marcas. Tastrepó Sergi Roberto, descargó hacia afuera. Donde siempre pasa el ataque Jordi Alba. Hasta el fondo de la cancha, hasta las últimas consecuencias. Y una definición notable, espectacular, de Antoine Griezmann. Para poner rápidamente la ventaja y sacarse toda la preocupación de arriba. Juega liberado a partir de ahora el Barça. Habitab, hacemos la vida más fácil. Está ganando Barcelona, acciones prematuras. ¿Cómo está la tabla? Adelante, por favor, Matías. Pensá. Vallejo, dale, pensá. Pensá en ahorrar. Pensá en los supermercados de Stamysur. Real Madrid, 77. Barcelona, 73. Reza Suárez. No se la pasó bien a Messi tampoco, ¿no? Quiso amagar Suárez, confundir a los rivales. Y de vuelta, aplota Alvio, Alvio, que va colocando en el sector derecho. Deriva para Sambo. Sambo coloca el pique de Moreno. Entró Moreno. Primer ataque, Villarreal. Se puede empatar. La pelota abierta para Cazor. La corrió, llegó, tiró, tapó el portero. Viene. ¡Gol! ¡Gol de Valencia, de Villarreal! Empató Gerard. Empató Gerard Moreno. Estimados amigos, Radio Oriental, el primer ataque, 13 minutos. 13 minutos, primer tiempo, primer ataque en serio, sólido, del Villarreal. Y el jugador Moreno, Gerard Moreno, luego de un rebote, tiró alto, potente, al medio del arco. Empató en su casa, Estadio de la Cerámica Villarreal. El balance del Barça, bien, gracias. Nunca llegó, quedó mal parado el equipo catalán. Y de contragolpe llegó esta definición. La asistencia de Moreno, llegó suelto, descolgado, con la sirena prendida. Cazorla y en el rebote, nadie defendió la segunda pelota de Tresteguen. La definición de Gerard Moreno para un empate que no se veía por ningún lado. Más problemas para el Barcelona. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Me parece que a este árbitro lo tiene medio alquilado. Me parece que no debe ser un árbitro de mucha jerarquía. Yo sé que el colegiado arbitral español está en decadencia desde hace muchísimos años. Pero tengo la sensación que no hay mayor respeto por el árbitro de esta noche. En Villarreal, en el Estadio de la Cerámica. Protege Piqué, salió el portero. Y devuelto como un salguero violentamente. Ter Stegen, lanza la pelota Ter Stegen. Lápiz de Suárez, Lápiz de Messi. Va cargando Messi, corre, corre, trepa, trepa. Parece que se cae y que se va a caer. Coloca la pelota abierta, tira Suárez. ¡Gol! ¡Golazo de Barcelona! Enorme jugada previa de Messi. Genial, pero genial. Culminación de Suárez. Allá, inclinó su figura hacia la izquierda. Sacó un derechazo inapelable. Y antes de los 20 minutos, Messi Suárez, Sociedad Anónima. Anota el segundo tanto de Barcelona, Suárez. Repito, jugada iniciada de la mitad de la cancha por parte de Messi. Se fue abriendo a Suárez. Descargó de zurda a Messi. Tiró de derecha a Suárez. Hacía vista al portero. Pasó a hablar Barcelona. ¡Colgalo, halcón! ¡Colgalo! Cara interna del botín derecho al ángulo superior izquierdo. Solo la miró a Senjo. No podía hacer absolutamente nada. Un jugadón de Messi apilando hombres, apilando camisetas amarillas. Y una definición sencillamente espectacular de Luis Suárez, que ya había insinuado en la jugada anterior. Futbolísticamente, ofensivamente, era más el Barça. Y está bien que esté en ganancia. Pará, pará. Atacando Suárez para Griezmann. Al lanzamiento para Messi. Messi para Griezmann. Tiró a colocar. ¡Gol! ¡Gol de Barcelona! ¡Qué golazo! Una jugada de antología entre Messi y Griezmann. Impresionante Messi. Colocó la pelota para Griezmann. Que se apuren los gerentes, los tesoreros de Barcelona. Para renovarle a Messi. La pelota para Griezmann. Tiró un cálculo Griezmann. 44 minutos. Un globo. La pelota tomó altura. Cayó en las espaldas del portero a Senjo. Cuando Albiol quedó netamente superado. Gran jugada de Messi. Notable. La definición de Griezmann. Está ganando Barcelona. 3 a 1. La jugada la arranca Luis Suárez en la mitad de la cancha. Y abre el tendal. Y también el libro. De capacidades variadas. De Messi. Esta vez de taco. Para el sutil remate de zurda del francés. La pone arriba. Lejos del alcance de Senjo. Saca ventaja de dos. Era bastante más el Barça. Por el poderío ofensivo. Encausa la victoria del equipo catalán. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Gol y la doce. Para crecer. Con una prepaga de ganda. Se viene peligrosamente el equipo Barcelona. Pide Messi para adentro. Tiraron. Viene. Bueno. Gol. 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 Fati. Fati está decretando el cuarto tanto de el equipo de Barcelona. Sin faltar el respeto a Fati. Faltó que le pusieran una alfombra a Fati. Faltó que le pusieran una alfombra. Y que fuera directo al arco. Fati tiró de derecha. Una acción bastante tibia. Flaca. Del portero de Villarreal. Cuarto tanto de Barcelona. Faltan cuatro minutos. Gana Barcelona. Por cuatro a uno. Estadio de la Cerámica. Y si la miran fino. Creo que estaba adelantado. Así que. Si llaman al VAR. No sé si este cuarto gol va a ser habilitado. Adelante Barakian. Bueno. Que espere de él. Y para cerrar el relato de Goñi. Porque habrá revisión de la jugada. Del pique por izquierda. De Ansu Fati. Después. Frágil respuesta defensiva. Diría nula. Del Villarreal. Le abrieron el camino para la definición de Ansu Fati. Un remate de derecha. Esquinado. Contra el poste de derecho. En un partido que hace rato que está liquidado. Desde el tercero de Griezmann. En el primer tiempo. El partido ya es cosa juzgada. Pero. Este creo que lo terminan decretando. Va a terminar goleando. O por lo menos. Ganando con amplitud del Barcelona. En un partido que debió terminar. Sí con goleada. Por aquel gol mal anulado. A Lionel Messi. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. La vida más fácil.